y vamos a ver qué hay en esta bolsa es nada más y nada menos que la masterpiece de Grimlock bueno, la voy a abrir voy a pasar a traer el cúter para quitar el diurex que está en la parte de arriba no puede no está la mano ya la acabo de sacar fíjense en este y qué más trae la casa unos papeles una tarjetita y vamos a quitarle esta parte fíjense otra vez el que tiene los diurex otro por aquí tiene otro por aquí que chulada guau, es una cosita chequen esta figura más hermosa vamos a ver qué trae trae este casco trae su su espada su su pistola su rifle que más trae trae aquí unos copas y vasos que más trae trae una corbata una corbatita chulada y bueno esto fue abriendo la caja de Grimlo Masterpiece nos vemos luego chulada